Bueno, bienvenidos al festival y a esta charla. Esta charla, el título, no sé si lo habrán visto, quizás para algunos puede resultar un poco fuerte, pero justamente la idea es explicar por qué ese título, y por eso se llama no solo, conciencia implica veganismo, sino que también se llama, pero, ¿qué es realmente veganismo? Conciencia y eso naturalmente va a dar la respuesta a por qué conciencia implica veganismo. Conciencia podríamos definirlo fácilmente como saber, ¿no? Mientras uno más sabe, más consciente es, básicamente es ser consciente de las acciones propias y de las consecuencias de las acciones propias y saber, en general, cómo tiene que saber. Y yo personalmente, desde chico, me enfoco, como que siempre, en un camino de búsqueda, de ser lo más feliz posible yo mismo y también de contribuir a que los demás, ya sean seres cercanos o seres lejanos, sean también lo más felices posibles y estén bien, además. Entonces, en toda esa búsqueda de buscar, bueno, esas dos cosas, empecé, ya era ecologista, de más chico, y después en un momento, no, iba cuestionando cosas, iba cuestionando distintos hábitos que tenía y empecé a dejar hábitos. Y en un momento le tocó a la alimentación. Le tocó a la alimentación, que fue como mi puerta de entrada hacia lo que es el veganismo, que ahora vamos a hablar bien de qué es realmente. Pero de repente, sí, cuando empecé a conocer gente que era vegana o al menos vegetariana, y compartía la información al respecto y videos, y bueno, un día me animé a ver uno de esos videos tan difíciles de ver, donde se muestra todo lo que hay detrás de la industria. Bienvenidos a todos los que quieran asentarse. Y nada, fue simple, fue directo, fue entender que no quería contribuir más con eso. Entonces, bueno, quizás la última excusa para el veganismo, el último argumento es el creer que necesitamos consumir animales y derivados para estar bien, para estar saludables. Pero bueno, también si uno se informa lo suficiente, se da cuenta de que realmente no, no hace falta ni a uno ni a nadie. Conozco a muchísima gente que es de gana hace muchos años, gente de gana de nacimiento, que está bien. Y si uno busca por internet hay mucho más. Y además está avalado por todas las principales instituciones de nutricionistas en el mundo, que capaz que no son veganos, pero están, por ejemplo, la Asociación Dietética Americana está conformada por 67.000 nutricionistas y está el consenso de que una dieta, una alimentación vegana es posible para todas las etapas de la vida, incluyendo embarazo y lactancia, niñez y vejez. Y también es apto para deportistas y fisicoculturistas. Yo conozco personalmente un fisicoculturista en internet de muchísimos más veganos que no consumen ni animales ni derivados. Yo me siento cada vez mejor, también físicamente por eso. Quiero decir desde antemano que no quiero que nadie se sienta juzgado con esta charla, cada uno que tome lo que le sirva, lo que digo, que yo estoy brindando información y reflexiones. Así que los invito a quedarse para ver qué es lo que tengo para decir y después evaluar qué hacen, su vida o qué no, en qué medida. ¿O qué dejan de hacer? Y el otro día se me preguntó, se me ocurrió, estaba hablando con un amigo por Facebook y se me ocurrió una pregunta muy simple, un planteo muy simple. Se los planteo a ustedes y les propongo que se imaginen, que piensen. Si están ustedes, tienen hambre y adelante tienen frutas, hojas verdes y al lado tienen un gato, ¿y qué van a comer? Y no van a comer al gato, van a comer las frutas. Y no solo eso. Y bueno, si alguno, no sé, elige el gato, sería medio raro, un gato vivo. Y por otro lado, si ustedes ven esa situación, si ven a alguien que tiene hambre y que tiene esas comidas, desde el punto de vista del que está mirando la cuestión, y que si ven a alguien que tiene hambre y que tiene las frutas y tiene ahí el gato vivo al lado. Y se para para matar al gato. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a sentir? ¿Qué van a pensar? Si sucede eso. Esta es la base del veganismo, es una cuestión ética. Es entender que no solo los gatos, los humanos y los perros, y las ballenas y los animales exóticos como los leones y los delfines tienen derecho a vivir y no ser asesinados innecesariamente. Sino todas las especies, todos los animales de todas las especies. Y con ese video que vi me pegó tan fuerte porque me hizo empatizar con la tristeza de los animales. Cuando ves a un animal sufriendo, hay una parte tuya que empatiza con eso. Yo les aseguro que, al menos la gran mayoría de ustedes, si ven a una vaca, van a sentir empatía con esa vaca, van a tener ganas de hacerle mimos. Si buscan videos en internet, hay un montón de videos de todo tipo de animales disfrutando muchísimo de ese cariño. De cariño humano, una vaca que va en el piso con un humano haciéndole mimos en regazo, como si fuera un perro o un gato. Y es hermoso. Y les aseguro que si ven a alguien que intenta matar a esa vaca, lo van a intentar impedir. Entonces, si fuera necesario comer animales y derivados, estaría bien matar a un animal para comer. Porque diríamos, bueno, lo podríamos hacer con respeto y con honor y honrando. Estaría bien de esa manera. Pero ya que ni siquiera esa forma hace falta, porque no hace falta consumir animales y derivados, entonces esa forma también pasa a estar mal. ¿Qué pasa si yo crío o de nada, ni siquiera sin crearlo, sin esclavizarlo, si mato a un humano de forma completamente armoniosa? Sí, con respeto y honrándolo para comer. Nadie lo va a justificar, a todos les va a parecer mal eso. Y lo mismo ocurre con otro. ¿Para qué vamos a matar a otro animal cuando no hace falta? Y si lo comparo con un gato van a sentir lo mismo. Yo digo, si alguien mata a un gato, cuando puede comer otra cosa, porque si hace falta porque no hay otro alimento, bueno, es otro tema. Pero hoy en día, sobre todo en esta cultura, sobre todo en la ciudad, tenemos una amplia disponibilidad de otro tipo de alimentos, que de hecho son alimentos de verdad, porque otros son animales. En todo caso sería un alimento, pero de supervivencia. Nada, fue entender eso y decir, bueno, es simple y lógico. No, no me parecía que haya otro. O sea, y después durante los años lo fui reforzando, fue entendiendo como más y más en cuanto al matar al animal. Y después, por otro lado, los derivados. ¿Por qué los veganos no consumimos derivados de animales? Tienen sus razones, y es que detrás de los lácteos hay mucho más sufrimiento de lo que la mayoría de la gente imagina, detrás de los huevos también. Sobre todo detrás de esos, de carne, huevos y lácteos, digamos. Aunque también detrás de la miel. Yo personalmente intento generar el menor sufrimiento posible en todos los aspectos de mi vida. No solamente hacia los animales no humanos, sino también hacia los humanos. Y no solamente en alimentación, sino también en todo lo demás. Por eso también me considero ecologista. Y también reciclo y hago compost en medida en la que puedo. Todavía en el departamento que me acabo de mover todavía no tengo compostera, pero ya debe tener. Pero si a uno le interesa también el medio ambiente, es interesante saber que también el efecto medioambiental, el impacto medioambiental del consumo de animales y derivados es lo más alto que... Es la causa principal de cambio climático, de instrucción medioambiental y contaminación. Para eso les recomiendo ver un documental que se llama Couspiracy, como conspiración. En inglés, conspiracy, pero con W en vez de N en la tercero letra de vaca. Couspiracy. Está en Netflix. Y está, si buscas en Internet, si no tienen Netflix, en Google, también lo van a encontrar subtitulado y disponible ahí. Ese documental lo muestra muy bien el tema ecológico. Pero algo que me encanta de ese documental también es que en un momento el tipo, que es un tipo que al parecer cuando empezó el documental ni siquiera era vegano, pero se fue informando a medida que hacía el documental y terminó siendo vegano por el tema ecológico. Pero en el medio del documental también en un momento está explorando formas sustentables de producir alimentos, bueno, digamos animales y derivados. Entonces va a una casa en donde criaban a los pollos en el patio. Y primero que, por un lado, hace la cuenta a nivel, a ver si es sustentable o no, y se termina dando cuenta de que así y todo no era sustentable porque para esos animales se necesita producir comida y para esa comida hace falta un terreno. Entonces, si todos queremos comer pollos de esa manera, también hace falta más terreno, más recursos, y no es sustentable, es muchísimo más eficiente a nivel ecológico comer directamente nosotros los alimentos que le daríamos de comer a las gallinas y que son gallinas que no existirían si no fuera porque nosotros las estamos criando. En este momento ahí somos 7.000 millones de humanos y pensamos que la sobrepoblación es humana. Pero no tenemos idea de la cantidad de animales que hay que están criados solo por nosotros y que no existiría si no fuera por nosotros. 10 veces más, 70.000 millones de animales hay constantemente que estamos criando y matando. 70.000 millones. Y muchísimos de esos animales, especialmente los cerdos y las vacas, comen aún muchísima más comida que cada humano por día. Y para eso hace falta producir toda esa comida. Y para eso hace falta terreno y para eso hace falta deforestar. Y por eso la principal causa de cambio de deforestación es la de espacio para que viven los animales y la de producción de alimentos para después alimentar a esos animales. Esto lo explica muy claramente el documental este que les conté recién. Entonces todos nos oponemos a un montón de cosas pero sin darnos cuenta estamos contribuyendo a eso. Y eso es conciencia. Pero bueno, no termino en decir la parte esta. Que si bien no era ecológico lo de las gallinas en el patio pero incluso si encontráramos una forma ecológica de producir animales y derivados de hecho hay algunas pocas como la agricultura regenerativa de usar animales como vacas para que pasen por un lugar deforestado y hagan caca en ese lugar y después gracias a la lluvia junto con esa caca se reforesta absolutamente todo. Es increíble, está buenísimo. Pero después no hay necesidad de matar al animal. Y ahí es una cuestión puramente ética, más allá de lo ecológico. ¿Por qué vamos a matar a un animal si no hace falta? ¿Por qué? Y entonces acá surge el argüento de las plantas. Pero el argüento de las plantas surge solamente acá. Solamente en este lugar. Si vos estás frente a alguien que está al lado de una lechuga de un gato y mata al gato si agarra la lechuga no le vas a decir nada si agarra el gato lo vas a intentar evitar. Es una cuestión... Estamos muy acostumbrados y esto es lo que es el especismo. Está muy arraigado el especismo en nuestra sociedad y por eso entiendo que muchos acá puedan sentirse ofendidos con lo que digo. Les pido disculpas, no estoy intentando juzgar a nadie. Yo no critico personas, me critico... Lo que critico son ideas y acciones. Y ideas y acciones que incluso yo mismo antes tenía y hacía. Entonces... Nada, simplemente voy por un mundo con el menor sufrimiento posible y para generar el menor sufrimiento posible innecesario. Sí, después está otro argumento típico. Es que capaz que algunos estén pensando en este momento, por eso lo digo. El daño es inevitable, como por ejemplo caminamos y matamos insectos. Y sí, ok. Pero eso es inevitable. Evitemos lo que sea evitable y lo que no podamos evitar, no lo vamos a evitar. Obviamente no me voy a quedar sin moverme para no matar insectos, ni voy a buscar una forma de flotar para no matar... o quedarme todo el día en la computadora para no caminar. No tendría sentido. Bueno, ser mal. Entonces ese argumento es como... Todos estamos a favor de no tirar basura innecesariamente o probablemente acá haya muchísima gente que es más que nada ecologista. Y como yo, también. Y si alguien le está diciendo a otra persona... Alguien está tirando basura al mar, por ejemplo. Y alguien viene y dice, no le tires basura al mar. Nadie va a ir a decirle no, pero también sin querer vos estás pisando hormigas, así que está bien que tiramos basura al mar. Y es lo mismo. Es el mismo argumento y es igual de injustificable. Es injustificable el tirar basura al mar y también es injustificable el matar a un animal cuando no hace falta matarlo. Si queremos también intentar matar la menor cantidad de plantas posible, de hecho, cuando comemos vegano, eso es una forma de hacerlo porque para producir animales y derivados matan a miles y miles y miles de plantas más que para alimentar... que para directamente producir alimento de origen vegetal, por un lado. Y por supuesto que si consumimos la comida que comamos, que sea lo más ecológica posible. Yo ahora no estoy comiendo todo agroecológico, que es lo ideal, pero apunto a eso. Y yo de hecho pienso irme a vivir al trópico y ahí consumir las frutas que recogen ese lugar y todo. Y por otro lado, si queremos no matar plantas, podemos comer si tenemos nuestras propias huertas, nuestras propias plantas, etc. O estamos en un lugar donde hay esas cosas disponibles naturalmente. Podemos sacar hojas de esa planta y no estamos matándola o podemos sacar los frutos y ni siquiera estamos rompiendo una hoja. De hecho, yo apunto a comer solamente o principalmente frutas porque aparte no solo así no estamos causando daño, sino que además estamos regenerando todo. Somos polinizadores cuando comemos frutas porque después esas semillas de esas frutas las distribuimos ya sea mediante la defecación o mediante simplemente tirarle la fruta y que la semilla caiga, la dispersión de las semillas. Y estamos ayudando a que de esa forma crezcan los árboles y estamos en un ambiente natural. Obviamente, tengan cuidado de no caer en el error de, bueno, pero si hace falta hacer todo eso entonces ni siquiera dejo de comer carne o ni siquiera minimicen el consumo de carne. Como que si encuentran sentido esto, si entienden por qué habría que minimizar o erradicar el consumo de animales y derivados. Y nada, hagan lo que puedan, cada uno a su tiempo, cada uno cuanto pueda, pero cada uno que intente lo mejor posible, que se minimice el consumo de animales y derivados tanto como sea posible. Si es acero mejor y si después se puede consumir orgánico mejor, si se puede reciclar mejor y si se puede compostar mejor. Pero entendiendo las prioridades también. O sea, si queremos salvar agua y no tiene sentido ducharse poco tiempo para salvar agua cuando con cada kilo de carne que estamos comiendo estamos gastando entre 16.000 y 40.000 litros de agua. Que es lo que sucede. Aparte, ¿el ecologismo para qué es? Para generar menos sufrimiento y menos muerte. Entonces, ¿para qué vamos a matar animales innecesariamente? También siento que para mí todo apunta a lo mismo, el veganismo. Para mí el vegano que no es ecologista tiene una contradicción, una falta de coherencia. Y el ecologista que no es vegano también. Y cuando voy a lugares de veganismo hablo de ecología y cuando voy a lugares de más ecología hablo de veganismo porque quiero que se integre todo esto. Así que apuntemos a estar lo mejor posible uno mismo y todos. ¿Para qué vamos a apuntar? Porque si es parcial es incoherente, me parece. Y por otro lado, bueno, el bienestar propio que genera todo esto. Como que es muchísimo... Todos los productos animales y derivados son altamente perjudiciales para la salud. Y por suerte hay cada vez más ciencia que demuestra con claridad esto. Hay charlas en internet. Y cada vez más documentales que lo demuestran con mucha claridad. Con estudios científicos, con médicos que están hablando al respecto, que lo explican con mucha claridad. Casos muy claros de muchísima gente que después de muchísimos medicamentos que les funcionaron nada o muy poco cambiaron solamente su alimentación. Dejaron de tomar todo tipo de medicamentos y se les fue todos los problemas que tenían. O la gran mayoría de depresión. No depresión, sino depresión de colesterol, de diabetes. O mejoraron un montón esos problemas que tenían. Sí, en el caso de que no se han revertido por completo. ¿Alguien me diría qué hora es? No tengo hora. Faltan cinco minutos. Bien. Bueno, se faltan cinco minutos, entonces yo los invito ahora a que me pregunten lo que quieran. Si alguien tiene una pregunta. Y antes les dejo el dato por si a alguien le interesa. Les recomiendo ver una charla sobre el tema este de salud que se llama en inglés. No se puede buscar. Está subtitulada en español, pero el título está en inglés, que es uprouting, que significa erradicando. Igual después me lo pueden pedir. Erradicando las principales causas de muerte. Arrouting the leading causes of death. Es un médico hablando con todo el espaldo científico detrás de todas las ciencias que va citando en el momento. Y también, si quieren después contactarme, obviamente acá en persona después de la charla pueden hablar, pero también después por internet me pueden encontrar a una página, que es como mi página de presentación, que es maum.soy, como de yo soy. maum.soy Y ahí está mi Facebook, mi mail y otras cosas. Y ahí también comparto información si quieren seguir ahí también. Bienvenidos. Y bueno, ahora, ¿quién queda preguntarnos? Yo soy vegetaliano hace unos 4 años, todavía no soy vegano. Si yo consumo huevos orgánicos y leche orgánica, en teoría, ¿me tendrían que sentir menos culpable de usar sufrimiento animal, más allá de que pueda atender a un crudiveganismo más adelante? Bueno, por un lado, como dije antes, cada uno hace tiempo. Pero por otro lado, entender que los animales están sucediendo. Incluso en casos así, sobre todo porque es muy difícil comprobar que realmente no hay sufrimiento detrás, por más de que lo vendan como si no lo hubiera. Aunque tenga sed. Incluso con ese hecho ya, acaso acá mismo en Argentina he conocido gente que vende huevos, por ejemplo, como, no, no, no quiero mencionar ahora, pero... Claro, bueno, pero ese ejemplo me han contado que fueron a ver cómo eran las condiciones si no están nada buenas. Y al fin y al cabo, igual entender que no es sustentable tampoco, porque si queremos producir huevos o lácteos de formas sustentables y con menos sufrimiento, si la demanda es masiva va a volver a haber sufrimiento otra vez. Es como el mismo problema, no se le puede escapar al problema. Y entender que tiene tan poco sentido como hacer el pensamiento desde cero, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir huevos y lácteos porque lo hicimos toda la vida. Pero imaginémonos por un segundo que venimos acá, que parecemos acá de la nada. Comeríamos algo que sale de un lugar, de la gallina donde sale todo eso, ¿no? Como... Y después entender que está sufrimiento atrás, ¿no? Pero es raro, como... ¿Por qué no consumimos la leche de nuestros gatos? A todos les resulta re rara esa idea. ¿Por qué consumimos leche de vaca? Es igual de extraño. Y bueno, eso es lo que hace que sean los huevos y lácteos muy dañinos también para la salud. Y por suerte, esto es lo más importante, si estamos buscando todavía con ciertos sabores, texturas, aromas que extrañamos, bienvenidos a todos que están acá, ya en un ratito termino. Por suerte, cada vez más y más y más alternativas veganas para eso, de lácteos y cada vez más también masivamente de huevo. Hay una sal negra, me dice mi hermanita. Hay una sal que se llama sal negra que es natural, que viene del Himalaya también, como la rosada que es un poquito más oscura, que tiene gusto a huevo, literalmente, porque tiene alguna cosa químicamente similar, pero natural, que hace que tenga el mismo sabor que el huevo duro rosal. Es como muy, muy, creo que es azufre. Gracias. Y bueno, incluso alternativas al huevo para las recetas, bueno, para las recetas la alternativa principal al huevo es arruinar garbanzos y después hay cada vez más alternativas. No sé, el otro día encontré en YouTube una chica que hace videos de comida vegana experimentando como puro experimento y hizo como un huevo duro hecho vegano con agar agar y un leche vegetal y conseguió la misma consistencia y le puso la sastal negra que fue con el mismo sabor solo para joderlo, no hace falta los sustitutos. Pero si uno extraña esos sabores se pueden lograr sin sufrimiento o con menos sufrimiento que es lo ideal porque también está estar en cuenta de bueno, pero sigue habiendo sufrimiento en la producción de vegetales y azufres para los animales. Es verdad que lo sigue habiendo pero eso es en la convencional y además hay menos que cuando uno consume directamente animales o derivados. Entonces, si uno puede consumir directamente esas frutas y verduras de producción agroecológica va a haber menos sufrimiento, ya no hay agrotóxicos, no hay monocultivos, no hay deforestación o de hecho hay agricultura regenerativa que no solo no es mala para el medioambiente de los animales sino que es benéfica. Y yo siento que una reflexión mía, un propósito mío es que siento que todos deberíamos estar en esto que es dejar el mundo mejor de cuando venimos. O sea, que nuestra huella en el mundo sea positiva, no solo tener la menor huella negativa posible sino que sea positiva. No solo el menor daño sino tener el mayor beneficio posible. ¿Alguna otra pregunta? No. Ella tiene una huerta, ella donde va, su prima y mi papá, va a un taller donde hacen una huerta. Es que hay un excelente ejemplo. La verdad, una excelente experiencia. ¿Por qué es tan caro hacer comer alimentación saludable? ¿Por qué todavía no estamos? O sea, ¿por qué siempre pasas la dietética y vos pagás porque sabes que es salud? ¿Por qué es mucho más caro y luego lo hace menos accesible a la conciencia crítica y se necesita para hacer el cambio? Me pregunta ¿por qué es más caro comer saludable? ¿Por qué lo hacen tan caro? ¿Por qué lo hacen tan caro? Yo creo que depende de cómo uno la aborde. Si uno la aborde de la forma correcta no solo no es más caro sino que es más barato. Yo personalmente como principalmente frutas y casi nunca compro cosas sanitéticas y de hecho es más saludable todavía. Y es más simple y es más fácil pero no hace falta no como. Y yo creo que tiene que ver con que todavía hay poca demanda. Me parece que cuando haya más demanda va a haber más producción y más masiva y por lo tanto va a ser más barato. Me parece que va a suceder y cuanto más gente también con menos acceso de interés menos dinero quiera también comer más saludable. ¿Qué tiene que ver también con las otras computaciones? ¿Cómo que si no es una medicación? Ya. ¿Cómo que ahora te lo diría? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa a las personas? Claro, sí. También muchas veces los precios bajos en realidad estamos acostumbrados a precios bajos que no deberían ser tan bajos porque la gran mayoría de los precios bajos en la ropa o en cualquier otro ámbito ropa, comida y otras cosas son tan bajos porque hay una externalización de los costos en cuanto a lo que es contaminación y en cuanto a lo que es trabajo humano que no se paga y no se paga sin políticas de medio ambiente que lo hacen más barato de eso. Gracias. Sí, eso es un buen aporte. Y después encima de eso hay gente que hace eso y además lo hace más caro para tener un mayor margen de ganancia pero bueno de a poquito vamos cambiando toda esa conciencia de escasez esa ilusión de escasez y esa forma de vivir está sintiendo que tenemos tan poca necesitando cada vez más siempre más y siempre más ¿Alguna otra pregunta? No sé si creo que estamos pasando ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué algunos veganos son tan agresivos? ¿Por qué algunos veganos son tan agresivos? A ver, yo soy más del lado vegano porque cuando dicen come cadáver a otra persona estás juzgando a otra persona yo no puedo decir a otra vez come cadáver y yo soy superior a vos ¿Por qué pasa eso? veganazis que los llamas veganazis o sea que hace mal el movimiento sí es que bueno a mí a veces me pasa un poco por Facebook que me pongo un poco así sobre todo en realidad también lo digo de una forma más tranquila por internet pero también la lectura cuando alguien lee algo por internet también se lo toma otra lo puede interpretar con un tono que yo no lo dije y eso pasa mucho pero en realidad está bueno el concepto de por qué dicen cadáveres porque son cadáveres está buenísimo darnos cuenta de eso dejar de usar eufemismos pero tiene que ver con que sobre todo cuando uno se hace vegano y uno entiende todo el sufrimiento que hay detrás uno se enoja mucho con eso y entonces intenta evitarlo a toda costa y se desespera y surge de un miedo de una desesperación y se enoja pero obviamente no estoy justificándolo solo estoy explicándolo lo ideal es saludarlo siempre bien por eso acá me están escuchando y les agradezco mucho pero en realidad si nos ponemos a pensar desde el lado racional mucho peor que juzgar a alguien porque come carne es matar a un animal para comerlo cuando no se come pero no para justificarlo sino sino para racionalizarlo y entender si en realidad no hay como nada de poco vamos mejorando y meter una estrategia y entender que es como en el momento de la esclavitud yo te aseguro que había muchísimo enojo hacia los que tenían esclavos cuando había alguien que se daba cuenta de que todavía cuando alguien que estaba luchando contra la esclavitud se daba cuenta de que alguien tenía esclavos todavía y obviamente se hubiera probablemente enojado y lo hubieran bastardeado y todo y terminó siendo algo puesto a la fuerza y después pasó a ser ley entonces no sé que va a ser bajado con el calveganismo pero yo creo que ya en unas décadas vamos a tener un mundo que va a ser la mayoría vegano porque cada año se está duplicando la cantidad de veganos y no es poco si ahora tenemos un 2% más o menos de población vegana duplicándose cada año eso sería que en menos de 10 años ya tendríamos una mayoría de población vegana vamos a ver qué pasa bueno muchas gracias ahora si quieren me preguntan lo que existe pero voy a dar lugar a la próxima charla les agradezco mucho gracias